¡Qué tristeza me da tener que marcharme lejos! ¡Ay, les dejo de recuerdos mis lágrimas y mis besos! ¡Qué tristeza me da dejar lo que vi de niño! ¡Mi terror y mi cariño que nunca lo olvidaré! Ya estoy sintiendo el vacío de la distancia. Solo Dios sabe lo que está sufriendo mi alma. ¡Qué tristeza me da dejar lo que vi de niño! ¡Mi terruño y mi cariño que nunca lo olvidaré! ¡Qué tristeza me da dejar lo que vi de niño! ¡Qué tristeza me da dejar lo que vi de niño! ¡Mi terruño y mi cariño que nunca lo olvidaré! ¡Qué tristeza me da dejar lo que vi de niño! ¡No! ¡Te formé un mundo nuevo, yo te vi de mi paz! ¡Me bebí de tus ansias aquel trago maldito! ¡Y hoy cruzada de brazo y hoy cruzada de brazo me dices que te vas! ¡Mi rencor es de nada, solamente mi beso! ¡Con permiso cariño! ¡Con permiso cariño me los voy a quemar! ¡Y de aquellas cartas de amor y de verso! ¡Juro por mi madre llegando a mi casa las voy a quemar! ¡Aprendiste a volar! ¡Aprendiste a volar! ¡Pues te vas a volar! ¡Pero no por mi cielo que con tanta ternura yo te quise entregar! ¡Aprendiste a volar! ¡Pues te vas a volar! ¡Y ojalá que en tu cielo no se canse tu vuelo! ¡Porque vas a llorar! ¡Aprendiste a volar! ¡Pues te vas a volar! ¡Pero no por mi cielo que con tanta ternura yo te quise entregar! ¡Aprendiste a volar! ¡Aprendiste a volar! ¡Pero no por mi cielo que con tanta ternura yo te quise entregar! ¡Porque vas a llorar! ¡Pero no por mi cielo que con tanta ternura yo te quise entregar! ¡Pero no por mi cielo que con tanta ternura yo te quise entregar! ¡Pero no por mi cielo que con tanta ternura yo te quise entregar! ¡Pero no por mi cielo que con tanta ternura yo te quise entregar! ¡Pero no por mi cielo que con tanta ternura yo te quise entregar! ¡Pero no por mi cielo que con tanta ternura yo te quise entregar! ¡Pero no por mi cielo que con tanta ternura yo te quise entregar! ¡Pero no por mi cielo que con tanta ternura yo te quise entregar! ¡Pero no por mi cielo que con tanta ternura yo te quise entregarlo! ¡Pero no por mi corazón que con tanta ternura yo te quise entregar! ¡Pero no por mi cielo que con tanta ternura yo te quise entregar! ¡Pero no por mi cielo que WITHimafive! ¡Pero mientras que le digo! Pero mientras, ¿cómo le hago pa' olvidar a esa mujer? Yo te invito, mi amigo, que compartas mis espinas Y que toques el mariachi y cantemos por ella Yo te invito, mi amigo, que compartas mis espinas Y que toques el mariachi, aunque mal apaguen ella Yo te invito, mi amigo, que compartas mis espinas Y que toques el mariachi y cantemos por ella Yo te invito, mi amigo, que compartas mis espinas Y que toques el mariachi, aunque mal apaguen ella No se puede, no se puede tener más en la vida Me desprecio, porque vivo en un barrio pobre Tú bien sabes, que es herencia del destino No he podido conquistar nada en el mundo Ni los sueños que tú has venido Yo al vivir, con el ambiente lo que vencía Pero nunca has conocido un buen cariño Pues tus padres me inspiraron de tu vida Y por eso, no te culpo ni te río Si algún día necesito algún amigo Ven conmigo donde estoy Y yo te enseño A querer como a nadie habías querido Y sabrás vivir nuestros sueños El dinero, la belleza, es que nada El amor entera para siempre, para siempre Te creías la más bella de las hembras Y ya ves que engañoso es el destino El dinero no borra lo pasado Ni te limpia las muellas de tu camino Cuando sola te encuentres abatida Y que te hayan echado al prevaldito Ven negándolo de lujos y riquezas Y desearás el barrio pobre haber nacido Y algún día necesitas de un amigo Ven conmigo donde estoy Yo te enseño A querer como a nadie habías querido Y sabrán que vivir no es solo un sueño Me invitas una copa Oh, te la invito Tenemos que brindar por nuestras cosas No vamos a llegar a emborracharnos Nomás nos tomaremos cuatro copas Tienes que decir por qué te fuiste Yo tengo que saber cuál fue el desastre Si sé que por mi amor te consumiste Me tienes que contar por qué me olvidaste Quisiera retener en ti la vida Quisiera revivir aquel pasado Volver a ser el dueño de tus ojos El alma entre tu amor Aprisionado Quien sabe cuántos años han pasado La vida nos dejó las almas rotas Y estamos recordando nuestra victoria No más mientras tomamos cuatro copas Quisiera retener en ti la vida Quisiera revivir aquel pasado La vida nos dejó las almas rotas Volver a ser el dueño de tus ojos Volver a ser el dueño de tus ojos Quisiera en ti la vida Que danme en ti la vida Que danme en tu amor Aprisionado Quién sabe cuántos años han pasado La vida nos dejó las almas rotas Y están recordando nuestra historia No más mientras tomamos cuatro copas ¿Te invitas una copa o te la invito? Que celoso salió tu galón Ese hombre que vive contigo Te prohíbe que me hables de tú Mucho menos que seamos amigos Y supiera que ayer me decías Palabrillas de amor al oído Sin embargo no creo entender No comprendo ni estar sentido Me imagino que ya se enteró De que ayer fuimos dos más que amigos Y que el viaje primero a la gloria Tú lo hiciste abrazada con el hijo No sé loco, me entiendo muy bien Eres guapa y tendrá que cuidarte Nunca tuvo mujer como tú En el tiempo que anduvo al volante Él será el conductor de tu vida Pero yo voy a ser su ayudante Se los trajo de tu inseguridad Al de amores que lo desconcierta La mujer cuando engaña al marido Llece tonto detrás de la puerta Y si no te demuestra confianza Él tendrá que vivir de muy alerta No sé loco, no entiendo muy bien Eres guapa y tendrá que cuidarte Nunca tuvo mujer como tú En el tiempo que anduvo al volante Él será el conductor de tu vida Pero yo voy a ser su ayudante